Por parte de todos los que tenemos responsabilidades públicas, en mi caso como gobernador, cuando el presidente de la república anunció este compromiso, nosotros lo ratificamos en Guerrero y no solamente lo ratificamos de manera personal, sino que lo ratificamos con todos los que integran el equipo de trabajo con un servidor y también lo transmitimos con todos los alcaldes y alcaldesas del estado de Guerrero y hoy venimos a ratificarlo a la invitación, por supuesto, del gobierno federal y vamos a tratar de cumplir rapidamente. ¿Es necesario firmar un documento cuando ya está establecido en la ley? Pues yo creo que es un asunto con una visión política, que no sobra reiterarlo, yo creo que por el bien de todos es conveniente que seamos muy respetuosos de lo que dice la ley y que en un tiempo además donde hay una pandemia que sin duda afecta la actividad de una campaña, son campañas que deben hacerse de manera diferente, con mayor imaginación, creo que no sobra, no limita el hecho de venir a suscribir un acuerdo que comprometa más todavía para que las elecciones salgan bien en este país. ¿Cuál es el ánimo que priva en el electorado de los guerrerenses gobernadores? Bueno, pues yo creo que hay una elección como la hay en todo el país y en cada estado y en cada distrito y en cada municipio van a tomar las determinaciones. ¿Han detectado algunos focos rojos en la entidad? Pues hasta ahorita no hemos tenido ningún problema afortunadamente en Guerrero. Gracias.